Muy buenas tardes a todos, hoy vamos a conversar sobre el Usted nos lo haga número 6. Quiero conversarle hoy día sobre el tema de la ubicación de los huertos. Aquí estamos en el sector del huerto de Murtilla, que tenemos en el campo demostrativo Tranahuillín, y me pareció interesante trabajar sobre este. Los agricultores cuando hacen un huerto, cuando quieren planificar un huerto de frambuesa, de frutilla, hortalizas, invernaderos, frutales mayores, lo que sea, cualquier huerto, generalmente ven la disposición del terreno. Para qué lado es más largo que ancho y según eso orientan su huerto. Ojo con eso, usted no lo haga. La disposición del huerto, de la hortaliza, de los invernaderos, de la Murtilla que ustedes ven aquí, no es un tema de ubicación o de orden dentro del campo solamente. Depende de la orientación. Todos los huertos que se hagan, de preferencia, tienen que ser hechos lo más de sur a norte posible. De sur a norte o de norte a sur. De esa forma nos podemos asegurar que el huerto, en la mañana, si es que estamos de sur a norte, en la mañana va a recibir el sol por un costado, en la tarde va a recibir el sol por arriba y en la tarde va a recibir el sol por el otro costado. Si por el contrario, usted hace el huerto, en este caso, de este a oeste, o sea, para allá, este a oeste, lo que va a pasar, sin importar con qué sea, invernadero, frutilla, frambuesa, Murtilla, lo que sea, todas las plantas que están, todo el lado de las plantas que están al lado sur, si fueran de mar a cordillera, todas las plantas que van al lado sur, van a madurar más lento. La lechuga va a crecer más chica, va a tener menos frutilla al lado sur, va a tener menos frambuesa, se le va a llenar de botritis, la Murtilla va a crecer menos también. A veces no se puede hacer todo el huerto de norte a sur, pero hay que tratar de hacerlo siempre lo más de norte a sur posible. Este huerto está a 19 grados, a 19 grados con respecto al norte. No lo pudimos hacer exactamente de norte a sur, pero está a 19 grados. Eso quiere decir que gran parte del sol le va a llegar por un costado, por el otro y por arriba. Usted no lo haga. No depende de la ubicación y de la forma del predio. Depende de la exposición que tengamos al sol. Nos vemos en otro, usted no lo haga. Que estén muy bien. Chau, chau.